No, pero ya tenemos un portavoz de Vox. ¿Cómo lo veo yo? Yo creo que aquí lo que está en juego realmente es la independencia judicial. Y la independencia judicial significa la independencia y la salud de la sociedad. Eso quiere decir que yendo a la raíz del problema, es que en ningún momento, o sea, o ya es el momento de poner encima de la mesa, que los jueces tienen que decidir o tienen que ser ellos quienes elijan a los jueces y que no sean los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen intereses políticos. Y estamos viendo que una de las razones que pretenden justificar esa situación es que esto tenía un coste político. Yo creo que en política, que es cierto y es una evidencia que hay costes, pero la decisión última de hacer las cosas no puede ser el coste que un partido político pueda tener o no, sino que el partido político tiene que ser una herramienta al servicio del bien común. Eso quiere decir que independientemente de que te desgastes o no te desgastes, en esta vida hay que hacer lo correcto. Lo correcto aquí, desde mi punto de vista, el de Juan de Dios Dávila, es claramente que no había que sentarse. Si no había que sentarse, además, porque este gobierno, claramente, ya ha dado indicios más que de sobra y hechos más que de sobra, está intentando patrimonializar las instituciones. Está intentando el control absoluto de las instituciones de manera que expulse del debate político y, por supuesto, de la política a todos aquellos que discrepan de ellos. Gracias. Gracias.